Viene Rodríguez Scherker, el empeinado a un lado ¡Vengan pared! ¡Go! ¡Quiere! ¡Go! ¡Buenos sus quinchas! ¡Yeah! ¡Aquí no se chumpe! ¡Ahí está la cadastra! ¡Conto chico! ¡Aquí no! ¡Aquí no se chumpe! ¡Aquí no se chumpe! ¡Viene Kefe! ¡Kefe! ¡Oh! ¡Para la cruz! ¡Túmero en la cruz! ¡Túmero en la cruz! ¡Aquí no se chumpe! ¡Aquí no se chumpe! ¡Aquí no se chumpe! ¡Tres una ahí en el culo wey!